¿Qué tal eufóricos? Ya estamos aquí en esta sección de Bote Pronto con nuestro amigo Maleditum. ¿Qué nos tienes esta semana? Pues se nos vienen los dos torneos más importantes fuera del mundial de selecciones. Copa América y Copa de Europa. ¿Cómo creen que vaya a estar? Digo, en Conmebol olvidemos el detalle de que sí, que no, que en Colombia, que en Argentina, que en Brasil, pero futbolísticamente, dos preguntas, tres. Ahí te va. Primero la Eurocopa, 11 sedes, por primera vez. Va a ser Londres, va a ser Roma, va a ser Bakú, donde ganó ayer el checo, Múnich, San Petersburgo, Budapest, Sevilla, Bucarest, Ámsterdam, Copenhague y la última que me falta, ¿Cuál es esta? Va a ser Dublín, ¿no? No, fíjate que le quitaron Dublín y quitaron también Bilbao. ¿Le quitaron Dublín? Sí, Bilbao. Sí, es Glasgow, es Glasgow. Glasgow. Es Glasgow. Son 11 sedes, se abre en Roma, se cierra en Londres y ahí les va rápido los grupos. Grupo A, está Italia, Turquía, Gales y... a ver si se me falta el tercero. No, te lo puse, te lo busco. Grupo B, Dinamarca, Bélgica, Rusia, Finlandia. Grupo C, Inglaterra, Macedonia del Norte, Croacia y Austria. Grupo D, Países Bajos, Escocia, Ucrania y República Checa. Grupo E, Polonia, España, Suecia y Eslovaquia. Y Grupo F, el Grupo de la Muerte, terrible. Francia, Alemania, Portugal y Hungría. Ah, está bueno ese. Sí, está, sacar chispas. Califican dos, son 24 equipos. A ver, díganme, sus dos favoritos, sus dos caballos negros y sus dos decepciones. A ver. Yo, favorito, Francia. ¿Y? Y el Reino de Inglaterra. La destrucción yo creo que va a ser a mi España. Vamos primero con favoritos. Ah, perdón. Con puros favoritos. Sí, yo, Inglaterra y España. Inglaterra y España. Yo me quedo con Bélgica y con Italia. Ah, es triste. Sí, ahora sí. Caballos negros. Caballos negros. Yo voy con... Y con Italia. Uy, pero caballos negros. En Italia a lo mejor no es caballo negro, pero podría ser. Más bajo nivel, ¿no? Sí, es que exactamente, Italia no podría ser. O sea, no... No, no, si Bélgica. Bélgica es el número uno de la FIFA en este momento. Tendría, entonces, pues, Suecia podría ser. Sí, algo así. Sí, bueno, Italia lo menospreció un poco, pero es que... Hungría y, pues, sí, es que, hijo, ¿quién es de los más bajos? También. Pues es que está, mira, está Turquía, está Gales, está Dinamarca, está Rusia, está Finlandia, Macedonia del Norte. No, no, bueno, eso no. Hungría, Escocia, República Checa, Ucrania, Polonia, Eslovaquia, Suecia, Hungría. Hungría y Ucrania, para mí... Hungría está en el grupo de la muerte, ¿eh? Sí, 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 está, yo sé, yo sé que, por eso... Lo más seguro es que sí, pero va a estar dando pelea, va a ser de los que van a dar buenos partidos. Los húngaros eran una maravilla. Sí, Países Bajos es una incógnita, porque, bueno... Incógnita. Estaba muy bien que le estaba manejando Koeman y todo esto, y ya ves que la tomó... Bueno, se fue al Barcelona, entró Frank de Boer y le ha costado mucho trabajo. Le ha costado mucho trabajo desde ganar su primer partido. Entonces, sí es una incógnita realmente lo que puede hacer Holanda. Pues yo me diría con caballos negros, Turquía. Lo pondría con uno de los caballos negros. Tal vez sería... No, este... Dinamarca. Ah, mira, sí está bueno. Sí está. Está bien. Cuando Suecia... Esta es la tan, ¿verdad? En Suecia. No. No está. Está lesionado, ya no va a ir. Lo habían llamado y se lesionan. Se lesiona y ya no va a poder estar. Ah, también lo que está pasando ahorita con España, ¿no? Que ya ven que desde la convocatoria fue... Sí, ya quitó a varios. Fue la alarma de que... Ningún Madrid. Ningún Madrid, este, madridista. Incluso dejó fuera a Sergio Ramos. Pero lo que pasó el día de hoy es que dio positivo Busquets. Sergio Busquets y ha estado conviviendo con todos los demás jugadores. Ya separaron a Busquets, ya lo mandaron a Barcelona. Están entrenando por grupos de cuatro. Están haciendo las pruebas a cada rato. Uh, no. Mandaron convocar a cinco jugadores más. Y los tienen entrenando en una burbuja. Por si llegara a dar otro caso positivo. No, pues ya me... Ya mi favorito... Ya me lo... Si vamos a la decepción, yo había dicho España. Y pues ya con esto más me planto ahí. Y el otro que yo creo que lo va a hacer muy mal es Rusia. Espero equivocarme. Yo creo... A ver, tú di, di, di. España, me ha quedado igual con España. De que, bueno, pues a lo mejor no va a ser lo que he esperado ni contendiente ni nada. Y también lo mismo. Me duele, pero creo que también Holanda no va a ser protagonista. No va a dar mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. También, por lo que dijiste ahorita, Holanda no va a pintar. Y por el otro lado, puede ser que Italia también va a ser de excepción. ¿Tú crees? Sí, a pesar de que tiene un buen equipo. Sí, es un equipo que puede dar mucho. Tiene todo. Está jugando muy bien. Pero no, yo por eso a juventud, parezco cristiante que no le tengo confianza a la juventud. Sí, hay muchos, hay muchos. Kiesa y Varela jugando ese medio campo. Sí, sí, sí. Donnarumma atrás con la defensa. Bueno, pues ya tiene la experiencia de Kellini. Kiesa y Varela jugando. Sí, 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 sí. Sí, es cierto, es alguien que podría estar entre los finalistas, pero... Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Tú escoges una sesión. Y yo nada más, si Neslatán me retracto de Suecia y mejor tomo a Hungría o a Dinamarca. No, pues es que yo también, de mis favoritos España, ya con lo que dicen. Cámbialo, cámbialo, adelante. Sí, 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 también puedo yo buscar mejor. Hasta mismo Portugal. Hasta mismo Portugal. Sí, Portugal, ahí está. Alemania, nadie ha mencionado Alemania. Yo creo que... Alemania no ha mencionado. Alemania, sí está. Sí, es cierto. Ah, Alemania es otra decepción terrible. Alemania, pues no sé. No sé, es una despedida de... No. Es que, hijo, sí están... Va a estar peleada. O sea, va a estar peleada. Pero bueno, vámonos a Sudamérica de una vez. Espérame nomás, la Eurocopa empieza el 11 de este mes, o sea, el viernes. Arranca con el Turquía contra Italia desde Roma. Luego es 12. Y el 13, que ahorita está ligado con lo que estás comentando, Maléquitum. El 13 empieza la Copa América. O sea que hay partidos 8, 11, 2, 4 y 7 de la tarde. Oye, y en el domingo 13. ¿En Copa América está por grupos o cómo va a estar? Ah, porque se bajaron, ¿no? Los invitados. Se bajaron los invitados, pero quedó por grupos. Se hizo como hace muchos años. Era la Copa América. Dos grupos de cinco. A cuatro juegos. Son diez, dos grupos de cinco. Sí, sí. Se bajaron los invitados que no tenían nada de americanos. Pero, este, pues ya sabes, Sudamérica sí se las gasta. Este, y sí, son dos grupos de cinco. Como eran, pues, qué puedo decir, hace unos 20, 30 años. Sí. Desde 93. Desde, más bien de 91. Ajá. Sí. Antes de México. 30 años. Oye, y a ver ahí, las mismas preguntas. A ver, ¿te doy los grupos o tienes mal éxito o te los digo? No, no, no. Favoritos ya, la liga. Bueno, a ver, grupos rápidos, está así. Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. De un lado. Del otro, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Híjole. ¿Qué pinta? Pues, que quieren que juegue la final, como siempre, Brasil contra Argentina, ¿no? Sí, claro. Sí, pero, a ver, si quieres, empecemos por el caballo negro. Ecuador. Ecuador. Mij, eh, eh, Colombia. Ok, luego, empecemos por la decepción. A ver, tú, ¿qué es el caballo negro? Ecuador, Ecuador también. Ecuador, Ecuador y Colombia, ok. Luego, ¿quién da decepción? Ajá. Decepción. La decepción, yo creo que, bueno, fue finalista la temporada, la copa pasada, yo creo que Perú. Para mí, la decepción va a ser Argentina. Para mí va a ser Chile. Que, que, digo, es de los que deberían de estar en el semifinal, es mínimo. Y no, no creo que ni llegue. Usted es el bicampeón, ¿no? Sí, sí, además es bicampeón. Sí, sí, sí. Bueno, sí, bicampeón, pero ahorita, no, el Tekken es el vigente campeón de Brasil. Brasil, Brasil fue el último. Sí, es Brasil, sí, el campeón, el campeón actual. Este, y yo creo que es el más, este, el favorito para Brasil. Sí, claro, Brasil, sobre todo que es en casa, o sea, y va en primer lugar. A pesar de que no querían jugar, a pesar de que ya habían puesto protesta, y a pesar de que buscaron el, el apoyo de los demás capitanes de los demás equipos para, para boicotear la copa, ¿no? Sí. Argentina, Colombia, también con esto de los disturbios. Perú, Perú está terrible. Sí, sí. Sí, y los que no van a estar, lo digo, pues Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, Chile, no, pues todos. Solo Chile está más o menos, bueno, Chile está bien. Vamos a ver qué pasa. Chile más o menos, Uruguay creo que también no está tan dramático. Sí, bueno, los que parecen de otro planeta. Es que una final, como, o sea, es que Argentina debería de estar también en la final, como bien comentan, pero. No, por eso digo, ese para mí va a ser la decepción Argentina. Pero va a ser la decepción, sí. Sí, yo creo que va a ser una Argentina. Digo, yo creo que es Chile para mí, pero aún así pienso que Argentina. Y si se le atraviesa a Uruguay en el camino, más pronto se van a ir, pero bueno. Oye, y luego de los grupos, ¿qué es semifinal directa? Final. No lo sé, es que. Sí, está rarito. Semifinal es directa, no puede ser que juegue califique en ocho de. No, 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 es que no. Porque serían cuatro, cinco, seis, cinco, seis juegos, ¿no? Para llegar a la final. Sí, sí, pues en la de grupo son cinco, juegan cuatro partidos. Cuatro, cinco, seis. En las series cinco, seis, sí, pues más o menos. No creo que se avienten siete. No, creo que sí de sacarlos a ver, a ver cómo van saliendo casos positivos, tipo España. Pero aquí en Sudamérica va a ser ocultarlos o se va a hacer como caja de cerillos, se van a infectar todos. Sí. Pero bueno, a ver, a ver cómo está. Pues así está. Bueno, pues no nos queda más que pedirles que comenten y que compartan y denos su valioso like. Mejor jugador de ambas, ¿por quién votan? Uf. Uno no más. Bueno, dos si quieren, tres, pero no más. ¿Quién va a ser el crack de Europa? A ver, más lectitud. Yo voy con Chiesa. De Italia. Con Federico Cárez. Bueno, sí, es que sí está un buen momento. Yo me quedo con De Bruyne. Con todo de su máscara y todo. Con su guamazo y todo. Sí, va a tener que jugar enmascarado, pero yo creo que va a ser la de Batman. Creo que va a ser uno de los torneos que más va a brillar Hassan. ¿Hassan? ¿Hassan? Ajá, Hassan. Sí, con la selección de Bélgica es otra cosa. Bueno, también con el Chelsea, no más con el Madrid, ¿no? Sí, no más con eso. Y en Sudamérica, James. Ah, no está. Sí, es que es con su selección donde brilla. Pero bueno, ojalá y realmente esté recuperado, porque si se lesiona, ya valió. Con Sudamérica, ¿quién? No sé, yo creo que Neymar va otra vez a brillar mucho. Y más con Brasil en Brasil. Sí, sí, sí. Es como un poquito cuando fueron ahí al Mundial, o sea. Digo, en Europa puede ser Mbappé también. Sí, claro. No, ¿sabes quién? Este en Gol o Kanté. Gol o Kanté. ¿Qué? Bergui. Sí, puede ser varios ahí. De misma Inglaterra puede ser Harry Kane. Kane, Southgate. Sí, 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 sí. También. Haaland. Haaland. Cristiano. Ah, ¿va Noruega? Cristiano, se despedida. Cristiano. No, Noruega no va. No, no va. Va Noruega. No, 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 no. Va Noruega no está. No va. Qué lástima, porque si no sería también un... Sí, un espectáculo. Pues fíjate que de Sudamérica, a mí me gustaría que fuera Uruguay, ¿no? Sí, sí, totalmente con Uruguay. Tiene muy buen equipo, tiene muy buen equipo, este, por muchos, este, en el fútbol europeo. Entonces, pues, caballo, Suárez. Sí, no lo puse de caballo negro porque me regaña el agitador, pero... Sí, Uruguay ojalá. Pero sí sería favorito sentimental, claro. Sí, sí, yo voy con Uruguay. Ajá. Bueno, pues ahí está. No, sí, bueno. Bueno, compartan y continúen. Estamos avisando cómo va, sobre todo la Eurocopa, que está super. Sí, hijo, va a estar buenísima. A disfrutar. Ahí sí, cuántos juegos hay para allá. Y ya decimos dentro de ocho días cómo es esto de la dinámica de la Copa América, para ya estar bien empapados. Sí, sí, sí. Sí, o lo comentamos por TikTok, no hay problema. Ok. ¿Sale? Bueno. Ahí está. Gracias. Continúen en el juego. Díganos sus favoritos. Sus cracks nuevos. Todos nuevos. Adiós, Messi. Adiós. No.